Vecinos de la urbanización Palma Verde denuncian que aguas hervidas están desembocando en una laguna ecológica de la zona. Afirman que a causa de ello se están muriendo los peces. El cazador urbano tiene el informe completo. Esta contaminación en una laguna ecológica es lo que está preocupando a los vecinos de la urbanización Palma Verde, por lo que piden una solución. Hay muchos peces ya que están muertos a la orilla de la laguna. La laguna afectada es ecológica y está ubicada en la urbanización Palma Verde, zona de la Pampa de la isla. Los vecinos indican que el agua estaría contaminada, por lo que hay mortanda de pez. Viendo los peces que están en la orilla muertos no es porque el agua está limpia. Mire, nosotros estamos sacando, viendo con mucha tristeza nuestros peces muertos acá. Mire los pescados, cómo se ven, cómo están muriendo. Como directiva exigimos una pronta respuesta. Esta situación sería consecuencia de aguas hervidas que salen de una alcantarilla en la avenida Montecristo y que va directamente a la laguna. Es como un grifo que ellos cuando necesitan destapan y listo, esa agua sale. No es una vez. Tomen conciencia ellos y que hagan algo de una vez por todas. Porque todos los días sucede lo mismo. A la misma hora, 5 o 6 de la tarde, abren y nos viene toda el agua sucia. Pedir que por favor solucionen y lamentable que se tenga que llegar a presionar de esta manera. Estamos preocupados. Es una laguna que tiene vida esto. Por favor. El responsable de comunicación de Zahuapac, Emilio Vargas, explicó el porqué del problema y el trabajo que se realiza. Que nos han roto un emisario principal que atraviesa un emisario aéreo que atraviesa el canal Cotoca. Entonces, este hecho provocó el rebalse de las aguas hervidas. Sin embargo, quiero comunicarles que ayer hemos concluido nosotros el trabajo de reparación de nuestro emisario. Y estamos hoy comenzando las tareas de mitigación para evitar mayores problemas con el tema de la contaminación del agua en la laguna Palma Verde. Escuchada la denuncia y posición del vocero de la cooperativa de agua, seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos.